El proceso en contra de Nicolás Petro y su exesposa Dayzuris Vázquez promete ser extenso y de igual forma tendrá mucha tela por cortar, ya que involucra a la familia presidencial. La detención de Petro hijo y su exmujer se oficializó en la audiencia de legalización de captura el domingo 30 de julio y continuará su tránsito el martes. El fiscal del caso detallará el material probatorio de los presuntos hechos penales por los que es señalada la expareja. La audiencia de imputación de cargos está programada para este martes. En la audiencia se expondrán las conductas que vinculan a Nicolás y Day por la presunta financiación irregular que le habrían entregado al hijo de la hora mandatario para su campaña presidencial del 2022. Actualmente la expareja está bajo custodia en la Fiscalía de Bogotá bajo estrictas medidas de seguridad. Es en esa sede del ente acusador que se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos que está programada para este martes. Ese día el fiscal detallará los 600 millones de pesos que los ex-narcotraficantes Alfonso el Turco y Saca y el escapo Samuel Santander López Sierra habrían entregado a Nicolás Petro por la campaña del pacto histórico. Informó Armando Ruiz para CTV Barranquilla en todas partes.